Sentimiento Sentimiento en esas cuerdas José Aguirre y José Quiroz Oiga la mujer bonita Oiga la mujer galana Oiga la mujer galana Lástima que no me quiera Para, para, para que me vengo cayendo De la juma que tengo Y para, para, para que me vengo cayendo De la juma que tengo Señora, felicidad En qué lugar puedo verla Yo daría por conocerla De mi vida la mitad Quiero saber su edad Su origen y su apellido Y si es cierto que ha venido Desde un mundo de colores Y si es verdad que las flores Le bailan en su vestido Oiga la mujer bonita Oiga la mujer galana Oiga la mujer galana Lástima que no me quiera Me han dicho que usted, señora Sabe borrar cicatrices Y que de los infelices Es un hada protectora Que a todo el que se enamora Bailo a ropa con su manto Y que es dueña de aquel canto Abstrato de la sirena Y en su dominio no hay penas Generadoras de llanto Sentimiento Que belleza Que belleza Que belleza Oiga la mujer bonita Oiga la mujer galana Oiga la mujer galana Lástima que no me quiera Yo vengo desde un rincón Cuna de los desengaños Y hace más de 30 años Que busco su dirección Anhelo su protección Cada vez que mi alma llora Dígame el día Dígame el día y la hora En dónde puedo encontrarla Si mi intención no es dañarla ¿Por qué se esconde, señora? Sentimiento Oiga la mujer bonita Lástima que no me quiera Oiga la mujer bonita Pa' que sea mi compañera Si usted no viene y me mira Aunque sea por un segundo Voy a recorrer el mundo Voy a recorrer el mundo Pregonando su mentira Diré que solo respira Aires de mediocridad Mientras que exista maldad Mientras que haya un niño triste Juraré que usted no existe Señora felicidad Del doctor Rubén González Mientras que usted no tiene Gracias por ver el video Gracias por ver el video